¡Suscríbete al canal! Mami, yo sigo tus huellas, no sales de mi cabeza Te recordaré bailando, chingando, gozando Te recordaré bailando, chingando, gozando Mami, yo sigo tus huellas, no sales de mi cabeza Te recordaré bailando, chingando, gozando Te recordaré bailando, chingando, gozando Como ella se movía, bailamos juntos hasta la luz del día Le dijo que hace tiempo no salía, una moto mami como Rosalía Hizo todo lo que quería, cantamos canciones que ni yo me sabía Entre el humo de María, a pesar de todo sé que ella no se quedaría Pero llamó mi atención, al mover ese cadero Era pura tentación, un ángel en la pista con canciones de reggaeton Pero no sé nada de ella, no sé ni dónde se metió Pero no sé nada de ella, ella desapareció Tiene un culo cabrón y la cara de santa De santa Mami, yo sigo tus huellas, no sales de mi cabeza Te recordaré bailando, chingando, gozando Te recordaré bailando, chingando, gozando Mami, yo sigo tus huellas, no sales de mi cabeza Te recordaré bailando, chingando, gozando Te recordaré bailando, chingando, gozando Quizás sea absurdo Quizás es imposible Quizás estar en una máquina del tiempo Pazándome en mi lugar y No me va a pasar a entender contigo como un medio que no es Ya me lo oído y se puso nasty Me pidió que le diera sin control El sol final es el sol Y el sol final es el sol Con suya, lo seguímelo Son las 5 de la mañana y ahora sí que empezó el perreo aquí Oye, supa